Música ¡André! ¡No! Hay que resistir Sobre todo que no cunda el pánico ¿Qué es lo que quiere de ti? No tiene la menor idea sobre esto ¿Y usted qué es lo que sabe? Muy poco Todavía queda mucho por averiguar Pero debemos actuar en función de lo que sabemos Estamos viviendo una pesadilla ¡Oh, no! Parece olvidar que nuestro primer objetivo Es salvar vidas humanas Pero si llevo días tratando de explicarle Ahora me toca actuar Todo el mundo está desmoralizado Y muchos de ellos al borde de la histeria Me parece que pronto habrá que parar ¡Es mierda! ¡No me creas! ¡Es mierda! ¡Es mierda! ¡Pero qué no es mierda! La mitad de las emisoras están inutilizadas ¿Quién es el capullo que lleva la gámara número 2? ¡Acaba de desmayar! ¡Me conectan el circuito de emergencia, maldita sea! ¡Ay, voy a volverme loca! Acaban de comunicarnos que casi todas están fuera de servicio ¡Busca otras emisoras! Hago todo lo que puedo ¿De dónde quieres que las haga? ¿Se quiere a querer que resucitan los puros? Yo no he dicho eso ¿Y que una vez han resucitado atacan a los vivos? Le confieso que ya no sé qué creer Solo disponemos de sus informaciones que son difíciles de aceptar Pero desgraciadamente son ciertas Incluso admitiendo la posibilidad de que sean ciertas No es razón para olvidar la dignidad humana ¿Usted me habla de dignidad humana? No debe olvidar que esta no es una misión recreativa Ni un debate destinado a satisfacer a los espectadores ávidos de moción Así no hay miedo Van y ve a comprobar si funcionan los repetidores Vuelve corriendo a decirme lo que hay Casi todos los enlaces están fuera de servicio Si los de emergencia no funcionan ¿De qué servirá enviar equipos que no podrán hacer nada? Estos datos son de las 12 Estoy haciendo todo lo posible Pero creo que todas esas noticias están confirmadas No, pero si ya se han ido Hace 4 horas que salieron No hay más de comunicaciones Compréndelo Al dejarse acumulación su misión de informar al público Está consiguiendo fomentar el comportamiento absurdo del gente No hay más de escucha No hay más de comunicaciones 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 Vamos a llegar y recurrir a las soluciones bárbaras que usted preconiza. Lo sucesivo cada muerto que no hayamos exterminado se convertirá al poco tiempo en un zombi resucitado que atacará. Y sus víctimas se convertirán a su vez en zombis. Estoy harto de esperar el médico. ¿John? Ponte en contacto con ellos. Tiene razón, estamos perdidos. Pero no por culpa de los zombis, sino de nuestra propia cobardía. Dañar el cerebro, separar la cabeza del muerto son los únicos medios que tenemos para defendernos y asegurarnos de que el muerto ha sido exterminado. Eso que está diciendo es nostruoso, pero eso es abominable. Hay que dominar la situación antes de que sea demasiado tarde, porque se multiplican por una rapidez extraordinaria. ¿Pero qué ocurre aquí? ¿Quién ha saboteado la misión? Nadie tiene derecho a tomar tamaña decisión. ¿Me oyen? ¡Nadie! Por última vez, ¿quién ha autorizado? ¿Quién ha dado la orden? Yo lo he hecho porque era necesario. Cuidado, exista antena. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo llevo el lado? Yo quiero que se notifique el programa. Conozco al público y si le privamos de sus emisiones habituales, cambiará de canal. ¿Qué está diciendo? Mientras estemos emisiendo, necesito todos los repetidores de la red. Oye, no se da cuenta de que está en pantalla. ¿Pero acaso se cree que se trata de un partido de fútbol? Saquen a esa idiota. Tenemos que continuar. Hay cosas importantes que decir. Encontradme a alguien que esté a la altura. Quiten a esa idiota de ahí inmediatamente. Seguimos emisiendo. Buscad a alguien que se haga con el control. Le pagaremos lo que haga falta. ¡Cortan ese micrófono! ¡Oye, encuértanlo! El público exige hechos. Le escuchamos. Hay ciertas cosas de las que estamos en cuenta. Primero, ¿por qué matan? Matan por una buena razón. Para alimentarse. Devorar a sus víctimas lo que les permite seguir existiendo. Si desde un principio hubiéramos estudiado ese fenómeno desapasionadamente y sin prejuicios, no habríamos llegado a este punto. Calma, calma. La ley marcial que ha sido aplicada en Filadelfia y en las grandes ciudades de los Estados Unidos... ¡Se están comportando como estúpidos! Vente que tengo pase para entrar. No, esa, pero todo el mundo se ha vuelto loco. Ya nadie razone el que tiene el pase. No lo encuentro. Ah, por fin. Aquí está. Es esta bien, ¿eh? No vamos a dejar de evitar la proliferación del mal bajo el pretexto de no herir los sentimientos de algunas personas. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué tiene que hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! El gobierno federal ha declarado por boca del presidente de los Estados Unidos la prohibición de que ningún ciudadano permanezca en residencias privadas, aunque éstas parezcan seguras y dispongan de reservas de alimentos. Los ciudadanos serán agrupados en un recinto en el centro de las ciudades. Los muertos serán exterminados por miembros de la Guardia Nacional, especialmente entrenados para asegurar a los cadáveres una sepultura definitiva. Fanny, vendré a recogerte a las nueve. Nos largamos. Eso no es posible. Tú lo sabes. Nos marcharemos en un helicóptero. Steven, no podemos hacer eso. Vendré a las nueve en punto. Sabes que está prohibido. Me importa el empleo de las prohibiciones. Fanny, ante todo hay que sobrevivir. Alguien tiene que hacerlo. A las nueve en punto. Te esperaré arriba. No me obligues a venir a buscarte. Para nosotros esto termina a las doce. Luego será la red de emergencia la que se encargue. Basta de responsabilidad. Adiós, gracias. Lufes. Martínez, no haga tonterías. Sabe que la casa está rodeada. ¿Algún cretino le ha convencido para que entrar en esa casa a ese imbécil? Parece que tienen intención de defenderse. Martínez. No cometan tonterías. La responsabilidad es suya. No queremos hacerle daño a nadie, ni a usted tampoco. Le doy tres minutos, Martínez. Le doy tres minutos, Martínez. Entreguen las armas y ríndanse. No hay ninguna acusación contra usted. No hay ninguna acusación contra usted, ni contra los que le acompañan. Por ahora. Ahí está Martínez. Venga, Martínez. Venga, Martínez. Déjame ver tu guarrajeta de puertorriqueño para meterte una bala en ella. Y en la de esos cuarros que están contigo. Esa escoria. Esa peste de puertorriqueños y negros. Rod, ¿no es cierto? Sí, Rod Tucker. ¿Podrás hacerlo? Sí, claro. ¿Qué están haciendo ahí dentro esos cuarros instalados como reyes mientras yo me pudro en un cuartel? Venga, tira el bulto. Es inútil parlamentar. Vamos a aplastarles. Es un trabajo sucio, pero cuando hayamos entrado, nada de pie. ¿Entendido? Entendido. Venga, chicos, vamos. ¿Para qué perder el tiempo con esos canallas? ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Carrar! ¡Vaya trabajo, papá! ¡Abriste la guarrajeta! ¡Los muy guarros han venido en masa! ¡Subamos al tejado! ¡Cuidado! ¡Abriste la guarrajeta! ¡No seas imbécil! ¡Las máscaras! ¡Las máscaras de gas! ¡Poneos las máscaras! ¡Registaremos piso por piso! ¡Vamos, deprisa! ¡Abriste la guarrajeta! ¡Arriba! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Venga, contra la pared! ¿Pero qué están haciendo ustedes? ¡Venga, venga! ¡Todos, fuera! ¡Bien! ¡No vayas! ¡Deja que vaya yo! ¡Bandilla de barros! ¡No! 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 ¡Bulli se ha vuelto loco! ¡Bulli! ¡Bulli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame que lo piquite! ¡Vá! ¡Déjame que lo piquite! ¡No te metas! ¡Bulli! ¡Suéltame! ¡No entren en ese cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡No entren en ese cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial en ese cuarto! ¡Qué 1984! ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Venga conmigo! ¡No mire! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡No me oyes! ¡Dale en la cabeza! ¡Date sobre el sofá! ¡Tírala sobre el sofá! ¡Vámonos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No te acerques a él! ¡No! ¡Déjeme! ¡Venga, fuera! ¡Aparta! ¡Deja que dispare! ¡Ajá! 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 ¿Estás herido? No, estoy bien. Tú no has venido solo, ¿verdad? Eres del grupo de bullying, ¿no? No he visto nada. No sé cómo ha muerto. No sé cómo ha muerto. ¡Ajá! ¡Pues lo mismo! ¿Estás rasqueado? A mí me da asco no sólo por bullying, sino por todo esto. Sí. Sí, ya lo sé. A muchos les gustaría largarse. Pero yo puedo hacerlo. Tengo la ocasión de irme esta noche. Con un amigo que tiene un helicóptero, lo utiliza normalmente para el control de carreteras, se irá con él. Me ha propuesto que le acompañe. Tengo ganas de aceptarlo. Señores. Se lo ruego, déjenme pasar. Hay que llevarle al hospital. No, no, se lo ruego. Déjenme pasar. Quiero subir al séptimo a buscar a mi hermana. Solo quiero pasar. Ahora esa pobre gente hará todo lo que ustedes quieran. Son personas sencillas que poseen pocas cosas y les cuesta renunciar a ellas. Y sus muertos no se los entregan a nadie. Muchos de ellos murieron la semana pasada en las calles vecinas. Ahora están todos reunidos en el sótano de este edificio. Les he dado los últimos sacramentos. Pueden hacer con ellos lo que mejor les parezca. Ustedes son más fuertes que nosotros, pero creo que de pronto ellos serán más fuertes. Cuando los muertos se echan a andar. ¿Para qué obstinarse en matarlos? No hay forma de vencerlos. No quitéis las tablas. Derribad la puerta. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¿Cómo puede ser? ¡Apartaros de ahí! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Que nos guardan! ¡Que no salgan! ¡Vamos a pedir ayuda! ¡Aquiel! ¡No son muchos! ¡Sí! ¡Aquiel! ¡Aquiel! ¡Son demasiados para nosotros! ¡Huyamos! ¡Qué horror! ¡Salgamos por partes de aquí! ¡Que nos van a perder! ¡Vamos a perder! ¡No! No, no, no. 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 Operador muerto. Repito. Operador muerto. Puesto abandonado. Mensaje recibido. Identifíquese. ¿Todo va bien? Sí. ¿Quién es? Peter, eres de confianza. Deprisa, vámonos. ¿Dejas a alguien detrás de ti. ¿Dejas a alguien detrás de ti? ¿A mi ex marido? Yo a mi ex mujer. ¿Y tú, Peter? ¿Varios hermanos? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, que lo sé. ¿Estamos en... ¿En Habersburg? No, hace más de una hora que lo hemos pasado. Pronto necesitaremos combustible. No falta mucho para que salga el sol y veremos dónde podemos aterrizar. Aquí también. Están por todas partes. Todavía estamos demasiado cerca de Johnstown. Nos conviene evitar las grandes ciudades. ¿Qué tal? ¿Debería un poco de café? ¿Debería un poco de café? Sí. ¿Debería un poco de café? Sí, no me lo enteraron. Qué frío. Exacto. Ay, qué tarde. Acérgame la marca, ¿ves? Sí. Dame un poco más. Y pasando, muchachos. Dadle de verers, comida y bebida. Mira eso. Eso sí que es bonito. Cuidado, por detrás. Corpo a tierra. Allí, en el coche abandonado. ¡Apunta al depósito! ¡Mierda! ¡Le he estado! ¡Este fusil se desvía! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Está casi vacío! No me extraño. En estos pueblos hay muchas avionetas particulares. Habrán llenado los depósitos antes de marcharse. ¿Para ir a dónde? ¿A dónde van? ¿Y nosotros a dónde vamos? Aquí queda un poco. ¿Crees que alcanzará la manguera? Me parece que sí. Voy a ver qué hay en los hangares. Nada de interés. Steve. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aparta! 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 Todavía no has disparado nunca contra nadie. ¿Qué te ocurre? ¿Es difícil hacerlo? No. 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 No salgamos del helicóptero. ¿Qué puede ser eso? Parece un centro comercial. Un supermercado. No. 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 Todo está iluminado. Determinados sectores todavía tienen energía. En Filadencia, había. Seguro que era nuclear. ¿Qué están buscando? Un reflejo inconsciente. Un vago recuerdo de lo que tenían costumbre de hacer. Este lugar jugaba un papel importante en sus vidas. Ven, mira. ¿Qué puede ser este cuarto? ¿Qué será eso? ¿Qué pasa? ¡Mirad! ¿La reserva? Una reserva de agua. ¡Qué suerte! ¿Y latas de conserva? Una reserva de agua. ¡Vamos! 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 ¡Gratis! ¿Latas de carne? ¿Has traído una prelatas? No, lo lamento. Por suerte lo llevan en la parte de abajo. Impresionante. Adelante, vamos. ¿Qué te parece? Es el único camino posible. ¿Vamos? Gracias. No, gracias. No, gracias. Sería mejor que durmieras. Abajo hay muchas cosas que podrían ser más útiles. Vamos. Lo he estado pensando. Pero están en todas partes en la planta baja. Tendríamos que hacerlo a toda velocidad. Sí, pero ¿cómo? Pues corriendo. ¿Estáis chiflados? Este sitio es una verdadera mina de oro. Hay que explotarlo. Estamos tratando de huir de ellos y vosotros vais a poneros en sus manos, Steven. Déjale dormir. Iremos nosotros dos. No llevas seguro. Ten cuidado. El gatillo es muy suave y si disparas, ten cuidado con el retroceso. Podría llegar el caso. Si alguien entrara por la escalera, refugiaos en el helicóptero. Seguramente oirás disparos. Pero no pierdas la calma. Todo saldrá bien. Seguramente oirás disparos. Por aquí. ¿Llaves del reino? Coge los transmisores. La llave número 15. Aquí está. ¿Ponemos un poco de música? ¿Qué? Disimulará el ruido. Conéctalo todo. Más vale que haya corriente. Podrá servirnos. ¡Steven! 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 ¿Que estamos esperando? Vamos allá. Cuando quieras. Me estoy quedando sin fuego. Ya encontrarás. No abre. ¡Maldita sea! ¡Es demasiado arriesgado! No te preocupes. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Que no se abre! ¡Está encallada! ¡Por la derecha! ¡Ayúdame! ¡Empuja! ¡Mierda! 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 ¡Date prisa! ¡Cierra la puerta! ¡Corre! ¡Deja el fusil! ¡Encárgate de ese! Bueno, lo hemos conseguido. ¿Pero cómo haremos para volver a subir? Ya lo veremos luego. Primero vamos a hacer las compras. ¡Oh, relojes, relojes! ¡Déjalos! Primero cojamos lo imprescindible. ¡Mira! Un televisor y un transistor. ¿Gasolina para el mechero? ¡Oh, chocolate! ¡Sí! ¡Me gusta el chocolate! ¿Y qué me dices de un abrigo de visón? ¿Por qué no? Ya entiendo. Les empujaremos con el carro y podremos pasar. Por lo menos lo intentaremos. Aprovechemos la ocasión para llevarnos el máximo de cosas. Muy bien. No nos irá mal. Vámonos. ¿Nos lanzamos, hermano? ¡Valor y a ellos! Sí. Adelante. ¡Ah! ¡Fero! ¡Eeeh! ¡Vampiros, ¡es aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Aquí, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venid aquí, chicos! ¡Rápido! ¡Venid aquí! ¡Rápido! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así, así. No nos pongamos nerviosos. ¡Aquí! Se acercan. Súbete allí. Escóndete. Avísame cuando esté despejado. De acuerdo. Bien. ¿Peter? Me parece que ha llegado el momento. ¿Despejado? No del todo, pero se han dispersado un poco. Creo que con la carretilla podremos pasar. Voy para allá. ¿Quién ha disparado? A lo mejor ha venido la policía. O una banda de saqueadores. Todo es posible. Vete a saber. Vete a saber. Cúbreme. ¿No quieres que vaya contigo? Abre para que pueda pasar el carro. Si se trata del piloto podrá unirse a nosotros. De acuerdo. Cúbreme. Cuenta conmigo. No existe, piloto. Y sobre todo evita la escalera. No abras la puerta. Les permitirías entrar. ¡Corre! Hay que tratar de despistarles. Ahora es el momento. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! No tengas miedo. Puedes pasar. ¡Ven! Ya hemos ganado. Vayamos por los pasillos. ¡Vamos, corre! ¡Deprisa, cierra! Bajemos o semos a mismo truco de antes. ¡Vamos! 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 ¡Venid! 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 ¡Vamos! 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 ¡Piloto! ¡Fue un almacén perfecto! Solo tenemos que servirnos. ¡Qué lujo! ¡Vámonos! 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 ¿Steven? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda! En nombre de Dios. Ya lo veo. Ven. Oye, espero que sepas a dónde vas. Ya lo verás. Sígueme. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dispares! ¡Porque ya no irnos! ¡Cálmate! ¡Ya ha pasado! Las cosas se presentan mejor ahora. Fanny, mira lo que hemos traído. No nos faltará de nada. Tenemos de todo. Magnífico y, sobre todo, muy barato. La cantidad y la calidad. No podía irnos mejor, Fanny. ¿Me oyes? Oye, ¿qué hora es? Casi las mueve. No emiten nada. Debe funcionar, si no, no habría carta de ajuste. Repetimos. Abandonen las residencias privadas, aunque estén bien defendidas y se sientan protegidos. El presidente ha sometido al Congreso un programa de medidas draconianas con las que se espera poner fin a esta pesadilla. Hemos recibido confirmación de ciertas noticias que les había adelantado esta mañana. Las comunicaciones con Detroit están cortadas, así como con Atlanta, Boston y ciertos sectores de Filadelfia y de Nueva York. Repetimos. Las comunicaciones están cortadas, así como las de Atlanta, Boston y ciertos sectores de Nueva York. Y ahora Filadelfia también. No me sorprende, había cundido el pánico. La gente es tonta. Solo hay que organizarse. No entiendo cómo se ha llegado a este punto. Hay medios para defenderse. Nosotros hemos conseguido seguir del apuro porque ellos no pueden hacer lo mismo. Les hemos ganado, hemos pasado sin que nos tocaran. No es verdad. Lo hemos logrado por muy poco. Es un milagro que hayamos conseguido escapar de esos vampiros. Haces mal en olvidarlo y en subestimarles. Están por todas partes y nos acechan. Además, tienen una ventaja sobre nosotros. Una ventaja enorme. No razonan. Por otra parte, en este almacén hay pocos. Y aunque acabáramos con ellos, día tras otro irían llegando más y más. No, es un peligro muy fácil de evitar. Es necesario que la población atienda las órdenes y las cumpla. Dime una cosa. Imagina que tu mujer muriera. ¿Serías capaz de disparar contra ella? ¿Qué le pasa? Tiene un aspecto extraño. Es lógico. Tiene aspecto de estar enferma... Físicamente. Está embarazada. ¿De cuánto? Entre tres y cuatro meses. Dios mío. Más vale que nos vayamos enseguida. No, lo solucionaremos aquí. Pero necesitará atenciones médicas. Te digo que lo solucionaremos. Esto no cambia nada. ¿Quieres que lo quitemos de en medio? ¿Qué? Estoy dispuesto a hacerla abortar. Todavía se puede. Y sé hacerlo. Fanny, ¿estás de acuerdo? Fanny, ¿estás de acuerdo? ¿Y tú qué opinas? ¿Tú quieres que aborte? No quieres tú. La primera pregunta que nos hacemos es... ¿Se trata de canibalismo? La respuesta es no. El canibalismo, en el sentido etimológico del término, designa a una variedad de seres humanos que devoran a los semejantes. Pero nos encontramos frente a unas criaturas humanas que no se comen uno a otro, sino que atacan a los humanos. En esto fabrica la diferencia. Los zombis se alimentan exclusivamente de carne viva. Su cerebro, que funciona muy lentamente, no les permite el razonamiento. No les quedan más que algunos vagos recuerdos. O mejor dicho, reflejos que conservan de su vida anterior. Determinados informes afirman que llegan a manejar algunos útiles de un motor rudimentario, como los animales que, como ustedes sabrán, llegan a usar manzas o paros para golpear. El resumen. Los movimientos de estas criaturas se rigen exactamente por el instinto que se dirige hacia la búsqueda de la comida. No olviden que uno de esos cordiscos basta para crear un tipo de energía. Admito que este fenómeno resulta inquietante, pero no hay que dejarse enternecer por la idea de que anteriormente fueran nuestros amigos o incluso nuestros padres. Sería un error fatal. Ya no tienen corazón ni entrañas. Sepamos pues ser implacables y destruyámoslos sin vacilación. ¿Estás seguro de que podremos despegar? ¿No estás harto de estar asediado? Vamos allá, es un buen momento. No hay demasiados zombis en el horizonte esta mañana. Vámonos. El fenómeno, que es estudiado por los investigadores reunidos en Atlanta, podría según ellos ser de origen viral. La mayoría de los análisis efectuados hasta el momento parecen confirmar este punto de vista. La serie de pruebas efectuadas en laboratorios hacen pensar que pronto se dispondrá de una vacuna eficaz. El problema con el que se enfrentan hoy los científicos es la falta de especímenes vivos en Atlanta y sus alrededores, donde parece que ya no hay. El reportaje filmado que se realiza en Atlanta no nos ha llegado todavía, pero lo emitiremos en cuanto obre nuestro... no hay nada. Me hubiera gustado haceros café para desayunar, pero realmente no tengo con qué. ¿Puedo decir lo que pienso? Pues claro. Me molesta que todos sepan que estoy embarazada. Quiero ser tratada con igualdad. Pero Fanny, por favor... y sobre todo no ser un estorbo. Quiero que me mantengas al corriente de todo y opinar sobre vuestros proyectos como los demás. Somos cuatro aquí. Sí, está en lo cierto. Pues dime qué vamos a hacer. Vamos a salir de aquí. Pero tú no nos acompañarás, puesto que no sabes usar correctamente un arma. Aprende primero a disparar. Es la única posibilidad de sobrevivir. Otra cosa más. Quizá os sorprenda, pero quiero aprender a pilotar el helicóptero. Si os sucediera algo, tendría un medio para poder escapar de aquí. También tiene razón. Es hora de irnos. Y no volváis a dejarme sola y desarmada. Me parece que aprenderé deprisa a usar un arma. Me parece que aprenderé deprisa a usar un arma. Tres vampiros menos. Tres menos. Es un tiro al blanco. Esto va sobre ruedas. ¡Ah! Precuentio. Tres... ¡H tes... ¡Gracias! 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 ¡Roger! ¡Levantale la cabeza! ¡Levantale la cabeza, por Dios! ¡Levantasela! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡A ese le ha acertado en los sesos! ¡Roger! ¡No cantemos victoria! ¡Nos queda mucho por hacer! ¡Una cacería de placer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya es suficiente! Todo saldrá bien. Apunta bien. No puedo fallar. ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora? Esto es grave. Mi bolsa me ha dejado en el otro camión. No sé en qué piensas. No sabes usar la cabeza. No me riñas, vamos. Óyeme bien. Si quieres jugarte la piel es asunto tuyo, pero no arriesgarás la mía. ¿Me has entendido? Sí. ¡Corre, corre, corre! Cuidado, Roger. Por favor. no puede hacer nada. Ten cuidado. ¡Híjame deprisa! No te sueltes. ¡Roger! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡No te preocupes! ¡Mi pierna! Luego te curaremos la pierna. Sí, la pierna no importa, si no se cura bastará con cortarla. ¡Más deprisa! ¡Se me va! ¡Hagan glenar, si no camino! ¿Puedes apoyarte en ella? ¿Puedes utilizarla? ¡Claro que sí! ¡Claro que puedo! Todavía queda mucho que hacerme, ¿necesitas? ¿Cuántos pueden quedar en el interior? Todo depende de eso. Todavía tenemos que recorrer un trecho muy largo. Necesitaríamos más antorchas. Y esos trastos de propano que deslumbran. Y antes que nada, armas y municiones. Perdóname. ¿Estás seguro de que podrás? Sí. ¡Venga, daos pisa! ¡Venga! 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 ¿No te parece injusto? ¿El qué? Los únicos capaces de fallar su blanco con esto son los que pueden comprarlo. Esperadnos ahí fuera, queridos, que ya vamos. Y bien preparados. Ya está, vamos. ¡Vamos! 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 En cuanto abro la puerta, salgo corriendo. ¡Vamos! 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 En cuanto abro la puerta, salgo corriendo. ¡Venid! ¡Venid! Perfecto. Lo más difícil será con esos de ahí. Hay mucha distancia hasta la puerta. Lo conseguiremos. Está demasiado lejos. Ahora no podemos retorcer. Tenemos que cerrar las entradas. No lograremos cerrarlas. Es demasiado arriesgado. Lo conseguiremos. Prepárate para abrir la puerta. Tengo una idea. ¿No sería más fácil con un coche? ¿Cómo? Un coche. Podrías coger uno de los coches que están expuestos. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Las llaves, Steven! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Deprisa, Steven! ¡No te quedes ahí! ¡No dejes que se acerquen con tenles! ¡Debo verlo! ¡Las llaves, Steven! ¡No te quedes ahí! ¡Las llaves! ¡Las llaves, Steven! ¡Knock, ¡Nos llaves! ¡Las llaves! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al maletero! ¡Suscríbete al maletero! ¿Puedo? ¡Sí, sí! ¡No! Cierra los vestidos. Yo me encargaré de las cerraduras. De acuerdo. No está bien cerrado, pero creo que con esto bastará. ¿Y si rompen los cristales? Son pintados. Lo resisten todo. Date prisa. Conectaré las alarmas. Sube al coche. ¡Vámonos! Estamos... Fuera de su alcance. Lo hemos conseguido. Estamos a salvo. ¡Vámonos! 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 ¿Cuántos pueden quedar? Ni idea, pero no muchos. Acabaremos con ellos. Esto es un círculo cerrado. Será una cacería interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a acumular provisiones antes de cortar el paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No queda ninguno. Los hemos aniquilado. ¡Todos exterminados! ¡Ya no queda ninguno! No queda ninguno. Así está bien. ¿Fanny? 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 No, dejadme sola. No os preocupéis por mí. ¿Te encuentras mejor? No, no quiero que estés aquí. No quiero que me veas en este estado. Por favor, márchate. Ya empieza a notarse, Lolo. Será necesario sacarlos de aquí. Lolo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca se sabe. Podrían llegar a servirnos. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Riquísimo. He ganado. Todavía están ahí. Y nos buscan. Saben que estamos aquí. No, es por costumbre. No saben bien por qué. En sus vidas pasadas venían aquí y lo recuerdan vagamente. ¿Pero quiénes son ellos? Son como nosotros. En el infierno ya no queda sitio. ¿Qué has dicho? Esto nos lo contaba mi abuelo. ¿Sabes lo que es la macumba? El mudo. Mi abuelo era hechicero en Trinidad. Siempre nos decía que cuando en el infierno no queda sitio, los muertos vuelven a latiar. ¡Deprisa, ponle la inyección! ¡Me duele! ¡Ve a buscar otra! ¡Corre! ¡Ve a buscar otra! ¡Ve a buscar otra! ¡Ve a buscar otra! No, 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 no. Ir a descansar. Me quedaré con él. Tú me cuidarás siempre, Peter. Pero... Me cuidarás después de que... Roger, trate de dormir un poco. No hagas esfuerzos. Yo... Yo no quiero volverme como ellos y caminar con ellos. Peter. ¡Peter! Estoy aquí, amigo mío. No hagas nada antes de estar seguro de que no reapareceré. Yo me esforzaré. Trataré... con todas mis fuerzas de no volver a la vida. Lo intentaré... Peter. Oiga, este es increíble. Se lo ruego, perdóneme, pero cálmese. Uno llega a preguntarse si merece la pena salvarles. Yo solo sé que hoy en día todos los cerebros han muerto. Y solo la estupidez ha quedado con vida. Por eso sigue usted con vida. Hasta el momento he conseguido seguir con vida así. Y yo, por lo menos, trato de salvar a los zombies. Hace usted unas aseveraciones que, por ilógicas, irritan a la gente. Lo de ilógico lo dice usted. Pero yo me considero muy lógico. Les demuestro que la comida que necesitan se puede multiplicar fácilmente por 20. ¿La comida necesaria para quién? Necesaria para todos esos desgraciados que cada día se multiplican en número y a los que hay que alimentar. ¿A los que deberíamos alimentar? Dios mío. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si se le ocurre algo mejor, dígalo. Yo creía que los sabios sabrían ofrecernos alguna solución menos absurda que la de alimentar a nuestros peores enemigos. Hay otra, desde luego. Tengo otra. Dado que parecen reunirse preferentemente en los sectores más poblados y que disponemos de recursos nucleares, ¿por qué no bombardear todas las grandes ciudades? Lo peor es que lo está diciendo en serio. Pues claro que lo digo en serio. Es la única alternativa. ¿Por qué no les dejamos morir de hambre? No se mueren de hambre y en eso consiste el problema. Al menos mientras nosotros estemos con vida. Y en caso contrario, ¿a quién le beneficiaría si nosotros ya estuviéramos muertos? Sí, se impone una decisión y hay que tomarla ahora, de lo contrario. No es cuestión de convertirlo en un tema de controversia política que enfrente a los republicanos con los demócratas. Ya no se trata de la recesión económica ni siquiera de una guerra. Es algo infinitamente más grave. Estamos enfrentados a lo peor. Se trata de una división entre los hombres con vida que no nos podemos perder. El pobre Roger. A no ser que nos abandonemos a nuestras pasiones. Debemos actuar racional y lógicamente. Insisto. Racional y lógicamente. 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 Y a la victoria. ¿No te sientas? No, lo he preparado para vosotros. Divertíos. No, 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 no. Tengo una sorpresa para ti. ¿El qué? Dime, ¿qué malo quieres? Veamos esta. No, no es momento para Anillos. Este no es el lugar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Contestadme. No tengáis miedo. Nosotros solo somos tres. Quizá podríamos ir, si solo son tres. ¿Por qué no? Seamos prudentes. ¿Y si habláramos con ellos? Por amor de Dios, cállate y escucha. A nosotros no nos gustan los que se sirven sin compartir nada con los amigos. ¿Queréis cállaros de una vez? Ven, vamos a ver. Ven, vamos a ver. Ven, vamos a ver. Ven. Ven. Con que solo son tres, ¿eh? Míralos, bandidos. Entrarán. Usarán los camiones. Nosotros encargarán de detenerles. Seguro que no. Esos son profesionales. ¿No ves que ya han conseguido llegar hasta aquí sin que les mordieran? No debemos caer en sus manos. Os vamos. Dime, ¿qué ocurre? Son una veintena. Vamos a cerrar las puertas. ¡Steve! No temas. Solo vamos a cerrar las puertas. No se darán cuenta de nada. Primero bajaremos. ¿Llevas tu transmisor? Sí. Pues vamos. Tanto pueden ser cien como doscientas, pero no vamos a retroceder por eso. ¡Bien! ¡Bien! Cuidado, eh, cuidado. Debemos ser prudentes. ¿Es esto? No es una excursión al Central Park. ¡Entremos con los camiones! ¡Me gustan mucho los camiones! ¡Bien! 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 ¡Conseguirá que los aplastemos! ¡Aparraos, maldita de chupidos! ¡Deben de ser el olor de carne fresca! Vamos a abrirnos paso. Luego será con ser cantar. Las puertas de cristal son correderas. Solo hay que quitar de en medio a estos espantajos. No podemos perder tiempo. Dispara el bulto. ¡Quítalos de en medio! ¡Dispara! ¡Eso es muy bien! Ya están dentro. Han entrado con el hogar. Con las puertas abiertas, esto se llenará enseguida de zombies. No sabrán qué hacer con ellos. Les mantendrán ocupados un buen rato. Que se las arreglen con ellos. Sube sin dejar de ver. Nos encontraremos en... En el stand de información. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven conmigo. Hay un tipo en algún sitio que nos dispara. ¿Pero qué estás haciendo? Contesta, ¿dónde te escondes? Que no te descubran. Saquean el local y no se preocupen de nada. Bueno, tú ganas. Ya la hemos liado. Ya puedes despedirte. Ya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás loco? ¿Qué quieres hacer con eso? Nada, no sé. ¡Stanley! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Espera, ahora verás. ¡Te he visto! ¡Baja de ahí! ¡Peter! 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 ¡Ah! ¡Game olmayas! ¡Ya! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 Good boy! No! 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 ¡Ya casi es de día! Vámonos. Hace horas que no tenemos noticias de Steven ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué sucede? Es Steven Están llegando No te quedes ahí ¿Qué me estás ocultando, Peter? No te preocupes, Fanny Yo me quedaré aquí No te preocupes, Fanny Date prisa Vete de aquí Coge el helicóptero No te preocupes, Fanny No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto combustible más queda? Muy poco. ¿Cuánto combustible más queda? ¿Cuánto combustible más queda? ¿Cuánto combustible más queda? ¿Cuánto combustible más queda?